El asesor presidencial Santiago Caputo tuvo claramente su peor semana, tuvo muchísima exposición y también tuvo derrotas en el Congreso que claro son las derrotas de su gobierno. Tiene además enemigos de peso que accionan también en su contra como Victoria Villarreal y Mauricio Macri. Va pasando el tiempo y Caputo va recolectando adversarios pero además varios de ellos tienen poder de fuego. Dos derrotas tuvo esta semana, decía recién, en un tema que lo obsesiona al asesor presidencial que es el de los servicios de inteligencia, servicios que recordemos controla a través del hombre que puso en la SIDE que es Sergio Neifer. Dicho esto, en el Senado de la Nación ya lo hemos contado esta semana, repasémoslo rápidamente. La bicameral de inteligencia está ahora presidida por Martín Lustó y después otras autoridades centrales son del kirchnerismo. Había allí, como ya contamos también, un principio de acuerdo entre Patricia Bullrich y Victoria Villarreal para que el presidente de esas comisiones sea Guerlín Lara, que es un senador del PRO. Pero ahí se metió Santiago Caputo en el medio, empezó a generar ruido, insistió para que fuera Edgardo Cueyder y en ese río revuelto que se armó, kirchneristas y radicales vieron la posibilidad de meterlo a Lustó y Lustó finalmente quedó como presidente y es por eso que Victoria Villarreal responsabiliza a Santiago Caputo por justamente esto que pasó con la bicameral de inteligencia. Y además Villarreal ya lo tiene entre ojo y ojo a Caputo porque lo venía señalando por lo bajo como el responsable de los frecuentes ataques de trolls libertarios que recibe la vicepresidenta cada vez que se corre un poquito de lo que marca la línea del gobierno. En diputados, a su vez, ayer ya saben, lo contamos, Macri dio la orden de que se dé quórum y también de que sus diputados voten en contra del DNU de fondos reservados que ahora será tratado más temprano que tarde en el Senado de la Nación. Macri, recordemos, lo ve a Caputo como un obstáculo permanente para los acuerdos que quiere hacer con el gobierno, eso es, acuerdos de lugares, áreas que Macri quiere manejar, también el ingreso de segundas y terceras líneas y además también una cuestión, ya si quieren, de carácter afectivo o emocional que es muy importante, muy relevante en la política, aunque a veces se pase de alto y es que Macri se siente boludeado por Santiago Caputo y el expresidente Ojo del Cielo, un hombre que conoce el poder y que lo mama desde muy chico, no quiere dejar pasar esas cosas que ya son de carácter más personal. Se ha sentido desde el inicio del gobierno boludeado por Santiago Caputo, entonces por los motivos antes expuestos y por esto lo tiene apuntado y lo va a seguir mellando todo lo que pueda, limando todo lo que pueda. Recuerden una frase que yo les conté que me había dicho el círculo más cercano de Mauricio Macri, una de las personas de mayor confianza, que me había dicho que Caputo es un hombre audaz, que es un tipo vivo, pero que hubo muchos audaces y vivos que se la pusieron de sombrero y que debería modificar su actitud Caputo para no ponérsela de sombrero, como diciendo, si sigue así va a terminar mal y nosotros vamos a empujarlo un poco a que termine mal. No me refiero al gobierno, sino a Santiago Caputo. La respuesta a esto que pasó ayer fue el ataque de los trolls libertarios en redes de manera coordinada contra el expresidente Mauricio Macri, acusándolo de todo tipo de cosas e incluso llegando al absurdo de acusarlo de cómplice del terrorismo y lo ponían con un turbante, como si fuera el estereotipo del terrorista, culpándolo porque votó en contra del DNU, de los fondos reservados, y que por eso iba a venir el terrorismo a la Argentina. Toda una locuración de carácter fantasioso que tiene que ver con un futuro que vaya a saber uno si se da, pero para poner un poco en dimensión qué es lo que está sucediendo. Ahora, Santiago Caputo tuvo una semana muy mala, está tocado, pero no significa que Milley le vaya a soltar la mano, ni mucho menos. Es quien mejor interpreta y transmite lo que Milley quiere para la gestión, así como Karina Milley es un poco su sostén emocional y también la persona que se encarga de todo lo que es el armado político de cara al 20-25, Caputo tiene la centralidad de la gestión con cada vez más funciones y también con el control de muchos ministerios, muchos ministros, a quienes llama y los tiene en contacto permanente e insistentemente para corroborar que se haga lo que Milley exactamente quiere que se haga. Es decir, es una persona nodular, central del gobierno de Javier Milley, tales así que lo defendió públicamente. Esto fue esta semana, esto decía Milley. De gente que no entiende nada, así, cortito, contundente, el actual presidente. Caputo también, esto es sabido, tiene uno de sus libros de cabecera, un libro que hemos comentado ya en este programa el año pasado porque nos gustó mucho, que es el mago del Kremlin, el libro de Giuliano da Empoli. Ese libro tiene un personaje principal, que es un personaje de ficción, que se llama Vadim Baranov, que es el asesor en las sombras de Vladimir Putin y que se mueve con muchísimo sigilo y con mucha efectividad justamente en las sombras. Ahora, Caputo, que es devoto de ese libro, que lo comenta incluso y se lo recomienda a quien hable con él, no cumple con un requisito fundamental de Vadim Baranov, que es justamente estar en las sombras porque está cada vez más expuesto. Si bien él no da entrevistas públicas, más allá de una que dio hace un tiempito de manera escrita con Manu Ujove, el periodista DTN, no da entrevistas, pero cada vez está más expuesto porque su nombre circula todo el tiempo y su rostro con las fotos también. De hecho, ya incluso está pasando algo que es bastante singular para prestarle atención y que pasó esta semana, es que se le revela la tropa propia, se le anima la propia tropa a Santiago Caputo. Esto pasó con el senador Francisco Paoltroni. Algunos ven que Paoltroni actúa en tándem con Villaruel, otros ven que actúa en tándem con Macri, otros ven que es un díscolo. Lo importante es lo que se ve y lo que se ve es que se le reveló a Santiago Caputo, lo señaló como gestor de la llegada de Ariel Lijo a la Corte, como la propuesta del gobierno. Dice que él, Santiago Caputo, es el que lo puso, dice Paoltroni, el que se lo sugirió a Milay. Eso es raro porque en realidad eso claramente viene del lado de Lorenzetti, pero bueno, esto es lo que dice Paoltroni. Y escuchen lo que decía el senador de Caputo. Santiago Caputo, el responsable absoluto de este grave error. Por eso pido la cabeza de ese señor, que le está haciendo daño la credibilidad al presidente. Pido la cabeza de ese señor. A ese nivel llega el cómo se le animan ahora a Caputo en muy poco tiempo. Estamos a ocho meses de gobierno. Probablemente eso es lo que haya sacado a Caputo, que a través de su cuenta de Twitter, por lo menos todo el sistema político, la reconoce como que es de él, arroba Beprearg. Tuiteó hace unos días, el gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista, superfluo y pelotudo, venga sin siquiera una multa de conducir. Como encima, amenazándolo con que lo va a carpetear. Bastante sacado, ¿no? Y eso denota también un signo del momento que está atravesando. Es decir, perdiendo la compostura, expuesto, con enemigos de peso, padeciendo derrotas, desafiado incluso por los propios y también apuntado por el sistema político en general. Porque el sistema político en general lo apunta y lo considera responsable del troleo que sufre en redes sociales gran parte de la dirigencia política. Esto hace que Santiago Caputo se esté desgastando muy rápido. Es decir, hoy por hoy está tocado. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.